No solamente a los 45 proyectos que quedaron seleccionados en esta primera convocatoria, sino que también a un enorme número de gente del sector privado y contadores. La idea es justamente poder, de una pequeña introducción donde realmente se cuenta de qué se trata la ley, que es una herramienta fantástica, una decisión política de poder acercar al sector privado y público de una manera eficiente, clara, transparente, y que ha demostrado en las pocas provincias de Argentina, realmente San Juan es vanguardia en esto, pero sí países del mundo, los cambios que se pueden desarrollar a partir de esta herramienta. Y la idea es poder contar de qué se trata hoy aquí, pero al mismo tiempo, luego que cada ganador de proyecto pueda contar su proyecto y conseguir ese dinero que necesita su proyecto en una ronda de negocios acá afuera. Así que bueno, eso se trata. Bueno, y justamente te iba a preguntar más o menos de qué manera es que los ganadores del proyecto van a conseguir ese apoyo económico. Bueno, la idea es que después de la charla, donde explicamos nuevamente el sistema, haya aquí ronda de negocios donde cada uno tenga cinco minutos para contarle a personas, bueno, además de que todas las personas que hemos invitado, posibles sponsors, se llevan la carpera con todos los proyectos y vamos a ir siguiendo el proceso después, a que lo evalúen y demás. Pero acá la idea es que cada trabajador de la cultura que fue beneficiado con la elección de su proyecto pueda tener cinco minutos para contar y enganchar así, bueno, y conseguir su sponsorización. ¿Qué empresas están presentes? Bueno, la verdad que hay un montón de empresas. Tenemos además de bancos, empresas comerciales, de catering, de hotelería, clínicas, sanatorios. Toda persona que tributa ingresos brutos de régimen general o de convenio multilateral puede ser parte. Así que hemos invitado a una enorme cantidad y sobre todo también la era contable de estas empresas, que es fundamental, porque bueno, es quienes después llevan a cabo la deducción de los impuestos, porque esto del sistema permite deducir parte de tus impuestos y apoyar proyectos culturales. Porque es una parte de ingresos brutos. Exactamente, hasta un 25% de los ingresos brutos que paga una empresa, una persona, que tributa, puede ser beneficiado, puede usarlo para estos proyectos y después se les descuenta de su tributo anual. ¿Estos proyectos culturales pueden tener un solo patrocinador diferente? No, pueden tener más de uno hasta completar el monto que necesitan. Puede ser con uno solo y también los proyectos tienen diferentes montos, así que depende de cada caso. Claro, más o menos en eso. ¿En cuánto más o menos están el...? Hay de todo. Hay proyectos de 500.000 pesos, hay proyectos de un millón, hay proyectos de 5 millones, hay variedad. Bien, muchísimas gracias. Por favor.